A veces los mejores viajes comienzan cuando el camino termina. Soy Daniela Valencia, bienvenidos a un nuevo programa renovado de Flashcine Todas las Películas. ¿Conoce los últimos estrenos para los amantes del cine? ¿Estás listo para disfrutar de esta máquina de sueños? Aún nos queda mucho por ver. Hoy te presentamos nuestro review de la nueva película de 20th Century Studios, El Llamado Salvaje. Además, conoces 5 datos asombrosos de esta cinta protagonizada por Harrison Ford. ¿Quieres ir al cine? Cineplex te regala pases dobles. Comparte la fotografía del programa en Facebook, déjanos tu comentario con tu correo electrónico y ya estás participando. Antes de finalizar el programa no te puedes perder un adelanto de la película Gretel y Hansel. Esto y más en Flashcine. ¡Está genial! Antes de comenzar recuerda suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido sobre el mundo del séptimo arte. El Llamado Salvaje cuenta la historia de Buck. Un perro bonachón cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes de Alaska durante la fiebre de oro a finales del siglo XIX. Como novato de un grupo de perros trineo y posteriormente su líder, Buck experimenta una aventura que jamás olvidará, encontrando su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo. Esta es nuestra reseña de El Llamado Salvaje. Te comentamos qué nos ha parecido. El Llamado Salvaje es la nueva película de 20 Century Studios, misma que nos presenta Buck, un perro que encontrará su destino impulsado por un llamado interior. Según explica su guionista Michael Green, creo que esta historia ha perdurado más de 100 años porque, como toda buena literatura, tiene algunos elementos universales. Trata sobre la pérdida y cómo recuperarse de la pérdida, sobre cambiar de hogar. Sobre todo, trata de la forma de encontrar una versión mejor y más fuerte de ti mismo. A Harrison Ford le gustó la posibilidad de hacer una película para un público joven. También le atrajo poder rodar en lugares donde no había estado nunca, caracterizados por la majestuosidad de la naturaleza. Al actor además le intrigaba cómo se las arreglarían los realizadores para hacer a Buck y los otros perros por ordenador. Su experiencia resultó un poco difícil al principio, pero acabó siendo muy divertido. El Llamado Salvaje es una historia reflexiva y disfrutable que la recomendamos verla en familia. En nuestra valoración alcanza 3 estrellas y media. El Faro Una película para hacer que tu cabeza y alma resuenen. Una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra, en la década de 1890, el veterano farero Thomas Wakey, su joven ayudante, Ephraim Wilson, deberán convivir durante cuatro semanas. Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permita volver a tierra. Pero las cosas se complican cuando surjan conflictos por jerarquías de poder entre ellos. Un demonio disfrazado de humano se esconde en la familia. Denominada la película de terror del año, Los Rostros del Diablo. Una familia se muda a su nuevo hogar. Allí sufren el acecho de un espíritu maligno que puede ocupar el cuerpo de los distintos integrantes. Tendrán que recurrir a un tío sacerdote especialista en exorcismos, quien acaba de atravesar un traumático fracaso. ¿A cuántos miembros de la familia crees que hará daño este espíritu maligno? Zanza, inspirada en hechos reales. Esta película es un reconocimiento a las personas que perdieron su vida. Varios asesinatos se dan por parte de un ex policía, el cual se encarga de cortar las cabezas para la elaboración de Zanzas que serán comercializadas en el mercado negro por más de mil dólares. El personaje realiza este trabajo por las deudas que mantiene con un grupo de narcotraficantes, los cuales lo amenazan de muerte si no consigue el dinero. Es así como se da este negocio macabro. Socias en guerra. El mundo de la belleza se va a poner feo con este conflicto entre socias. Dos amigas con un concepto muy distinto de la belleza. Deciden fundar una empresa juntas. Una es más práctica, mientras que la otra tiene como objetivo amasar una fortuna para permitirse una vida de lujos y caprichos. Disfruta de esta comedia en la pantalla grande donde las risas no faltarán. El niño 2, Katie Holmes, no quería estar a solas con el muñeco en el set. Antes de su fichaje, Katie Holmes estaba familiarizada con The Boy, la primera parte de la saga dirigida por William Brent Bell, y con el guión de Stacey Miner, que también repite en esta segunda parte. Antes de firmar para hacer el proyecto, Bell estaba muy bien preparado, explica la actriz, y después, cuando llegué a la Isla Victoria, tenía toda la película planeada, y fue estupendo porque sabía exactamente lo que quería. El espeluznante continúa, era muy extraño todas y cada una de las veces, hicieron un trabajo increíble con el muñeco, y no quería estar sola con el muñeco. Era extraño, hacia el final era como, estoy haciendo cola para el catering, detrás de un muñeco, creo que está realmente vivo, ha comentado la actriz. La familia compuesta por Lisa, Shen y su hijo Jude, se muda a la mansión Hellshire, y todo se complica cuando el pequeño se hace amigo del muñeco Rams. El Niño 2 se estrena en las salas de cine de Ecuador en el mes de abril. El llamado salvaje abre el debate sobre usar animales en el set de rodaje. El llamado salvaje, la nueva película de Harrison Ford, es un homenaje a la naturaleza, y a respetar los recursos de los que disponemos. Por eso una parte importante de su historia, está protagonizada por animales, especialmente por el perro Buck, que al contrario de lo que suele ocurrir en este tipo de cintas, está creado de manera digital. La decisión del equipo de recurrir a personajes de CGI, ha provocado que parte del público se sienta algo defraudado, al notar la diferencia con un grupo de perros real. Pero también ha abierto un debate ecologista, sobre la necesidad de contar con animales de carne y hueso, en el set de rodaje. La cuenta oficial de PETA, organización que lucha por el derecho de los animales, ha publicado un tuit, en el que valora el esfuerzo de la producción. La nueva película de Harrison Ford, El llamado salvaje, utiliza 100% animales de CGI. Las bellas imágenes son la prueba de que puedes hacer una película sobre animales, sin explotar uno solo, ha comentado la organización. No pierdas la oportunidad de ganar junto a Flash Cine, comparte la fotografía del programa en Facebook, pon un comentario en la publicación con tu correo electrónico y ya estás participando por pases dobles a Cineplex. Vive la experiencia. John Thornton Harrison Ford es un lobo solitario que no quiere vivir cerca de nadie. Es la década de 1890 y las salvajes tierras de Canadá y Alaska viven la fiebre del oro. Allí en el Yukon, Thornton conoce a Buck, un perro que ha pasado de tener una vida doméstica y placentera al ser secuestrado para convertirlo en un perro de trineo por los buscadores de oro, que no tendrán ninguna compasión con él. A pesar de haber recuperado sus instintos primitivos después de haber sufrido, este perro único y singular se convertirá en el compañero de viaje de Thornton. Ahora, gracias a nuestros amigos de CensaCine, les presentamos 5 curiosidades de El Llamado Salvaje. Basada en la novela de Jack London, la película se basa en la novela corta The Call of the Wind del director estadounidense Jack London, publicada en 1903. Junto con Colmillo Blanco, 1906, es una de las novelas más conocidas de Jack London y es considerada como la obra maestra de su periodo de juventud. Las anteriores adaptaciones El libro de Jack London ya había sido adaptado anteriormente, además de una versión muda de 1923 y la de 1935 con Clark Gable y Loretta Young, que cambiaba la trama central del libro. Está en la adaptación protagonizada por Charlton Heston, titulada La Selva Blanca, de 1972, la TV movie de 1976, protagonizada por John Beck y una de 1997. Un perro fiel al libro. En la novela Buck es mitad San Bernando y mitad Colley escocés. Esta adaptación cinematográfica es la primera en retratar correctamente la raza mixta de Buck. Rodaje fiel a la historia. El rodaje del film ha tenido lugar en los mismos parajes donde transcurre la novela. Yukon. Además de otras localizaciones de Canadá, Santa Clarita en California, el lugar de donde procede el perro Buck. Después de Dicker y Solo, este es el primer film que protagoniza Harrison Ford después de una racha de haber retomado sus papeles legendarios como Rick Dicker en Blade Runner 2049-2017 y Han Solo en Star Wars El Despertar de la Fuerza 2015. Cinepilos, esto fue todo en nuestra nueva edición de Flash Cine Todas las películas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram. Comenta, dale like y comparte nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana. El Despertar de la Fuerza Tell me the fairy tale again. I'm called Gretel and this rough one here is my brother Hansel. Oh! You're scared. There's something wrong here. Gretel and Hansel ¡Gracias!